Hola amigos, bien, en esta oportunidad vamos a seguir con un tutorial sobre el tema electro pero en esta ocasión vamos a configurar uno de los módulos que vienen por defecto en el tema cuando se instalan los datos de ejemplo, vamos a verlo aquí, fíjense, le damos clic aquí a visitar el sitio en una nueva pestaña y así es como tenemos nuestro tema electro con los datos de ejemplo en un video anterior hice la instalación del tema y les indiqué cómo instalar los datos de ejemplo aunque yo no lo instalé porque preferí trabajar digamos con el tema en limpio pero si les di las pautas para instalar no es nada difícil, pueden revisar ese video les voy a dejar en la descripción del sitio o pueden revisar en los videos del canal, allí lo van a encontrar y bueno, pero aquí sí yo he instalado los datos de ejemplo y en esta oportunidad vamos a ver cómo podemos editar este primer módulo que es un slider, sí, es un módulo de slider entonces vámonos aquí nuevamente a nuestro escritorio de WordPress y si nos fijamos aquí en ajustes, nos vamos a ajustes lectura, lo voy a abrir en una nueva pestaña sí, voy a moverlo para acá en ajustes lectura, fíjense, aquí tenemos señalado como una página estática donde la portada es Home B1 y la página de entradas es Blog fíjense, nuestra página de portada es Home B1 entonces vámonos aquí a páginas todas las páginas, lo voy a abrir en una nueva pestaña y si buscamos aquí en todas las páginas que se han creado también, muchas por defecto las ha creado al momento de instalarse Electro con sus datos de ejemplo y fíjense aquí dice Home B1 donde precisamente es la página de inicio sí, es nuestra página de inicio si le damos clic aquí donde dice Editar vamos a editar nuestro Home B1 página de inicio vamos a abrir eso entonces, veamos fíjense tenemos aquí, voy a bajar tenemos aquí donde dice Bloques fíjense, tenemos varios bloques y si nos fijamos aquí donde dice Enable los bloques que están habilitados están marcados o están con un check uno de esos bloques se llama Slider uno de esos bloques se llama Slider y corresponde precisamente con este bloque donde precisamente está el módulo de Slider y están las diapositivas ahí tenemos tenemos una, dos tres diapositivas sí, entonces fíjense si nos vamos aquí al lado izquierdo dice también Slider le damos clic allí y podemos ver el shortcut que tiene ese módulo de Slider en esta, en esta plantilla sí podemos ver ahí el módulo el shortcut, perdón del módulo del Slider sí, fíjense este es el shortcut muy bien entonces, ¿cómo hacemos para poder editar este módulo de Slider? vámonos nuevamente aquí a nuestro a nuestro escritorio de WordPress y nos ubicamos aquí donde dice Slider Revolution le damos clic allí y cuando instalamos los datos de ejemplo también instalamos algunos módulos de ejemplo que son de Slider Revolution donde hay módulos y cada módulo tiene diapositivas diapositivas sí, por ejemplo este es el módulo Home B7 Slider este es el módulo Home B5 Slider este es el Home B4 Slider y aquí podemos buscar el Home B1 Slider sí, este es el este es el módulo que este es el módulo que nosotros tenemos activo ahorita si le damos clic aquí a lápiz fíjense le voy a dar clic a lápiz entonces fíjense aquí donde dice Shortcut fíjense este es el Shortcut que precisamente corresponde con el el Shortcut del de lo que tenemos de lo que tenemos aquí este Shortcut es el mismo Shortcut que tenemos aquí ¿sí? es el mismo Shortcut por eso es que nos podemos dar cuenta que este módulo el cual si nos fijamos aquí ponemos el el botón del mouse aquí en Sliders tiene tres diapositivas número uno Slider número dos Slider número tres Slider ¿sí? entonces este es el módulo que nosotros debemos editar si ustedes quisieran cambiar de módulo por otro módulo pues es muy fácil pues simplemente regresan y se van a fijar pues cada uno de los módulos qué tipo de diapositivas tiene cada uno de los módulos y suponiendo que nos gustó este de Home B5 Slider podemos agarrar y fijarnos en el Shortcut de ese módulo ¿sí? por ejemplo ese módulo tiene este Shortcut lo copiaríamos y lo pegaríamos lo pegaríamos aquí ¿sí? entonces ya en nuestra en nuestro tema aquí en nuestro Home de nuestro tema se apreciaría ese nuevo módulo y no este bien pero vamos nosotros voy a regresar aquí y nos vamos a quedar con el el Home B1 Slider que es el que tenemos por defecto y ese es el que lo vamos a editar bien le doy click ahí al lápiz y voy a entrar a la edición de ese módulo bien entonces les había dicho que este módulo consta de tres Slider entonces fíjense que aquí detrás dice hay como hay como una marca de agua ¿verdad? como sacamos esa marca entonces nos vamos aquí a este icono y desde aquí buscamos esto donde dice tipe imagen le damos click allí y desde allí podemos ponerlo transparente fíjense como se puso transparente aquí o darle un color ¿sí? un color por ejemplo este color yo voy a elegir el color claro ¿sí? y fíjense como se ha como la capa de fondo se ha coloreado del color que yo quería bueno para ir editando cada uno de estos textos simplemente le damos click allí al texto y fíjense acá al lado derecho acá al lado derecho yo puedo cambiar ese texto por ejemplo lo nuevo le pongo así con mayúscula ¿no? lo nuevo bien y así de esa manera puedo ir cambiando todos estos textos nos vamos a vamos a topar por ejemplo aquí le he dado click aquí al precio vamos a ver que el precio vamos a encontrar algunos símbolos que están o algunas palabras que están entre símbolos de mayor que o menor que esos son etiquetas de html esas etiquetas de preferencia no las vamos a tocar ¿sí? porque esas etiquetas le dan una digamos un diseño especial a esta parte que es un número por ejemplo ¿sí? le están dando un diseño especial bien entonces solamente cambiaríamos por ejemplo aquí el 749 que es el precio y este 99 que es lo que está encima del precio eso sí lo podríamos cambiar bien después tenemos aquí una imagen ¿sí? que dice electro que esa imagen la podemos si le damos click a la imagen la podemos cambiar desde aquí y podemos añadir una nueva imagen por ejemplo si nos vamos aquí a Media Library para abrir para añadir una nueva imagen fíjense si nosotros le damos click a esta imagen que dice electro esta imagen tiene 400 por 400 píxeles ¿sí? entonces es preferible que nosotros tengamos imágenes también con estas medidas ¿sí? para que puedan encajar perfectamente para que puedan encajar perfectamente en ese espacio de imagen en la diapositiva yo le puedo poner por ejemplo esta imagen pero esta imagen tiene 1000 por 1000 píxeles es demasiado grande o esta es demasiado grande ¿sí? le voy a poner se puede poner pero ya le digo de preferencia trabaje mejor con 400 por 400 porque es la imagen de ejemplo ¿sí? entonces ustedes podrían reducir estas imágenes es muy fácil en la web hay programas online que les ayuda a hacer esa tarea bien pero vamos a ver vamos a insertar esta imagen de 1000 por 1000 píxeles ¿sí? no es lo ideal pero la vamos a interceptar ahí la tenemos ¿sí? bueno entonces aquí también otra opción que nos da para la edición de esta de esta diapositiva es verlo en las diferentes vistas por ejemplo estamos en la vista de stock si queremos nosotros podemos ver la vista móvil ¿sí? le damos clic ahí y así se vería así se vería nuestro nuestra diapositiva en la vista móvil ¿sí? y aquí podemos cambiar ¿sí? yo he cambiado aquí por ejemplo aquí he cambiado por esto que le he puesto lo nuevo etcétera he cambiado algunas cosas ustedes también lo pueden cambiar ya le dije entonces haciendo clic allí por ejemplo aquí a la derecha se muestra el texto ustedes pueden poner el texto de su preferencia pueden mover arrastrar esto a su preferencia si ustedes lo quisieran una vez que han hecho los cambios ya que consideran necesario en cada en cada uno de las diapositivas le van a dar donde dice guardar ¿sí? entonces ahora sí que ya está guardado refrescamos aquí refrescamos y ahora sí vemos nuestro slider ya editado fíjense aquí cómo se ve es que porque la imagen había sido muy grande ¿no? le dije mejor trabajar con 400 por 400 ¿sí? muy bien entonces esa es la forma de editar este módulo que se refiere a los sliders hecho con slider revolution bien amigos nos vemos hasta la próxima